Noticiero Hechos Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo le va Rocío Cruz? Hola, muy buenos días, que gusto estarles acompañando compañeros en esta emisión de Noticiero Hechos AM. Continúa la controversia en relación a los resultados del Tribunal Supremo Electoral, resultados de las elecciones presidenciales y legislativas. Lo que sí se ha dado a conocer es que ya inició el escrutinio final y además de eso, pues también ya se instalaron las mesas que van a estar trabajando en este proceso. Pero eso sí, se tienen declaraciones de los diferentes líderes de los partidos políticos que han estado compitiendo dentro de este proceso. Julio Guevara, buenos días. Buenos días. Y lo peor es que todo mundo se está dando por ganador, ¿verdad? Muchos diputados. Qué feo eso en realidad, o sea, disculpen, pero no se tiene la madurez todavía para eso, ¿verdad? Pero hay unos que ya se pueden ganar. No, 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 me refiero a los que están en veremos, o sea, quienes ya quedaron, ya lo sabemos, pues, que ahí están. Que hay presidenciales. Pero es que, miren, hay personas... ¿Crees que en presidenciales es bien difícil que cambie el resultado? No, 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 no. Porque se tiene el 70% que es lo que subió. No, es que me refiero a diputaciones, no, hombre, es que lo de presidente está más que claro, o sea, de eso ni tenía que tocar. Ya me extrañaba, ya me extrañaba. No, no, hombre, no, de presidente jamás, o sea, me refiero a diputaciones, o sea, en cuanto a diputaciones se refiere, no, hombre, en serio, o sea... Es difícil. Por ejemplo, ahora estaba viendo... Pero el presidente dijo 58. Es lo que ha dicho él. Sí, pero es que hay que estar pendiente, para eso va a ser el escrutinio final. Y han dicho también, no vamos a dejar que nos quiten ni uno también, quienes piensan que tienen bastante escrutinio. Sí, van a defenderlo. Van a defender hasta el último. Recuerden que dependiendo del número de votos que saquen dentro de las legislativas, así tiene futuro su partido político, ¿no? Así que los tienen que defender. Bueno, está interesante, la verdad. Vamos a los titulares, bienvenidos a esta entrega de noticias. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolent. 12 horas de alivio seguro. Ahora en Helicaps. Tenemos los detalles sobre el escrutinio final de las elecciones presidenciales que está previsto finalice este día. Entérese qué está ocurriendo con el conteo de votos de los comicios legislativos. Autoridades aún investigan las causas del incendio forestal registrado en Perquín, en el departamento de Morazán, que consumió más de 250 manzanas de terreno. Enfrentará vista pública el diputado de Nuevas Ideas, Erick García, acusado de falsedad ideológica. El juez rechazó medidas alternas a la detención solicitadas por la defensa. En noticias internacionales, Corte Constitucional de Ecuador despenaliza la eutanasia. Luego de conocer la demanda presentada por una mujer de 42 años que sufre una enfermedad terminal. Y no le des más largas a tu dolor. Toma Dolen, 12 horas de alivio seguro. Ahora en Helicaps. De Laboratorios Fardel. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me duele! No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen, 12 horas de alivio seguro. Ahora en Helicaps. Entonces, comencemos a informar que para eso estamos aquí. 5 con 34. Hacemos un enlace con la periodista Marcela Rivera. Marce, buenos días. Adelante con su reporte. Muy buenos días. Y bueno, les muestro el tránsito vehicular sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo. La cantidad de vehículos bastante, bastante intenso. Si tomamos en cuenta que son a 5 con 34 minutos los gestores del Viceminicero de Transporte ya se mantienen en ese lugar desde muy temprano. Y eso para evitar cualquier tipo de inconveniente. Y por supuesto también de dar mayor agilidad a donde se encuentra la mayor carga vehicular. Como le estamos viendo en las imágenes. Esa es la cantidad de vehículos que está transitando desde ya sobre la avenida La Revolución. Y de igual forma estamos viendo en el sentido contrario que por lo menos todo fluye con normalidad. Eso sí, los trabajos aún continúan en esta arteria. Así que hay que tomarlo en cuenta para evitar cualquier tipo de incidentes. Básicamente el carril derecho es el que se mantiene bloqueado en cada uno de los sentidos. Y de igual forma el paso para los peatones está habilitado. Ellos pueden transitarse en mayores inconvenientes. Así el panorama, la cantidad de vehículos bastante impresionante. Tomando en cuenta que se encuentra muy temprano. Hay muchas personas que han decidido salir mucho más temprano de su casa para evitar cualquier tipo de atrasos. Para evitar los gestionamientos vehiculares que en arterias como esta son bastante frecuentes. Marcela, todo bien en la zona de la... Manuel Enrique Araujo, le pregunto porque fíjese que a eso de las 4 y 15 de la mañana estaba cerrado uno de los carriles de ascenso. Es decir, de los que llevan a la zona de la Ceiba de Guadalupe. Pero todo indica que ya habilitaron, ¿verdad? Los dos están habilitados en este momento. Hablo del exifco justo a la zona de la Ceiba de Guadalupe. Sí, por el momento que todo está fluyendo con normalidad. Los dos carriles están habilitados para las personas que van a continuar con su trayecto hacia la carretera Panamericana, hacia el sector de la Ceiba de Guadalupe. Incluso también para los que se dirigen hacia la Plaza Salvador del Mundo. Por el momento todo fluye con normalidad. Lo estamos viendo en las imágenes. Y de igual forma las personas que van a continuar hacia Redondel, Italia, pueden hacerlo sin mayores problemas. Porque únicamente se tienen los bloqueos que ya hemos registrado desde hace varias semanas por parte de la Dirección de Obras Municipales. Bueno, qué bien que se están cumpliendo los horarios, ¿verdad? Digo esto porque en horas de la noche y madrugada hay etapas de estos trabajos que se realizan en las zonas donde hay más dificultad. Ah, correcto, ahí donde va el autobús. Justo ahí es donde estaba cerrado. Esa incorporación no se podía hacer en horas de la madrugada. Pero ahora sí, afortunadamente, porque de lo contrario, si hubiese armado una, ¿y qué para qué les cuento? Marcela Rivera, muchas gracias por este reporte. Desde la zona de la Alameda Manuel, Enrique Araujo, frente al Hospital El Salvador. Gracias, Marcela. Buenos días y salga con abrigo porque está bastante helado. Ah, ¿verdad que sí? Todavía fresco en la zona, ¿verdad? Bastante helado, te diré, Julito. Es cierto, a cuidarnos entonces. Gracias, Marcela. Feliz día. Feliz día. Vamos a continuar con más información. Miren, hay nuevas disposiciones de las autoridades en el caso que un conductor tenga un accidente de tránsito y este percance no deje personas lesionadas. Tome nota a la siguiente información que le vamos a presentar. Los conductores que sufran accidentes de tránsito leves y donde no se reporten lesionados podrán mover los vehículos involucrados a un lugar que no interfiera con el tráfico para evitar grandes congestionamientos, eso luego de la modificación al reglamento. Luego podrán esperar a la policía, a la aseguradora o también buscar un arreglo entre los implicados. Quienes a pesar de todo eso no acaten en mover sus carros de la vía serán multados con 57 dólares con 14 centavos. Simplificando el proceso para poder tener menos interferencias en el tráfico vehicular, es decir, si una persona tiene un accidente donde no hay lesiones, lo que tiene que hacer son tres cosas. La primera, tomar fotografía de todos los ángulos, de las partes laterales, de la parte trasera y de la parte delantera del vehículo. En segundo lugar, pues mover el vehículo a una zona segura para no interferir con el tráfico vehicular. Y en tercero, pues llamar a la aseguradora en caso de estar asegurado y seguir todas las instrucciones. O llamar a la policía para que se levante un parque policial en caso de ser necesario. Aproximadamente solo el 15% del parque vehicular se encuentra asegurado. Los representantes de estas empresas hablan de la medida. Creemos que esto nos va a permitir a todos adecuar los protocolos de atención a los asegurados, de tal manera de que nuestros asegurados puedan mover, de hecho, están obligados a mover los vehículos si no hay lesionados o fallecidos. Estas modificaciones entraron en vigencia el 6 de febrero y en el caso que el siniestro sea cometido por una persona bajo los efectos del alcohol, además de la responsabilidad de haber generado daños, será procesado por conducción peligrosa. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla. Moisés, gracias y debido al colapso de un muro, hace dos años casi una veintena de familias de la colonia El Bosque, San Salvador, tuvieron que salir de sus viviendas. El Ministerio de Obras Públicas informó que iniciarán trabajos de mitigación en la zona. La vivienda de Gloria Chávez se encuentra al borde del precipicio, ya que un muro de contención que separa la colonia El Bosque, en San Salvador, con el río Tuturichapa, colapsó con la llegada del invierno, poniendo en peligro la vida de los habitantes desde hace dos años. Según relataron, 16 familias tuvieron que retirarse del sector debido a esta problemática. Mira mi casa, poco falta para llegar, ya los vecinos se fueron. El muro, cada rato cuando yo iba, se iban cayendo los pocos de tierra. Viendo que ya iba arrasando con las casas, el temor ya era grande. La lástima de las personas que vivían para allá, porque como todas tuvieron que ir a alquilar, la verdad es que venía con todo ahí, arrancando el agua. Por tanto, el Ministerio de Obras Públicas iniciará con la intervención de la zona, limpieza y retiro de escombros, para construir un nuevo muro para proteger la vida de la población que aquí habita. Ya empezamos con los trabajos, las primeras actividades van a ser la demolición de los muros que fueron dañados, el retiro de los diferentes escombros, la limpieza en la zona, y pues paralelamente vamos a ir trabajando también en el inicio de los cimientos y de la construcción de dos muros de mampostería de piedra en este sector. Vamos a hacer un relleno masivo también en la zona para recuperar parte del terreno perdido. Esta obra tendrá un costo de 506 mil dólares y forma parte del plan de mitigación del Ministerio de Obras Públicas, esperando terminarlo a mitad del año. Con imágenes de Carlos Klep, un informe de Carla Araniva. Ay, esto lamentablemente no falta en la agenda periodística desde hace varios días. Miren, un fuerte incendio afectó varias viviendas sobre la avenida Juan Bertis, esto en Ciudad Delgado. Según vecinos del lugar, solo lograron ver que salía humo de una de las casas, cuando rápidamente una llama se propagó sobre los demás inmuebles, dejando daños materiales. Esto parecía infierno cuando lo comenzaron a reportar en redes sociales. El trabajo del Cuerpo de Bomberos, vaya, digno de aplaudir, pero es preocupante que los incendios se han disparado a nivel nacional. Vamos a seguir comiendo cuando empezaron a salir humitos de aquella casita. En cuestión de segundos, alzó las llamas y se propagó, pero rapidísimo. Bueno, varias viviendas afectadas. Más o menos ocho, ocho. Quisimos sacar a una señora de la champita ahí, pero gracias a Dios no estaba. Ni las pastillas, no le digo que no tengo pues nada, ni colcha, ni vestido, ni nada. No hay nada, ni colcha, ni cama, ni ropa, ni vestido, nada. Aquí estoy toda pues. Me ha quedado en la calle. En la calle, sí, pero eso digo yo, un llamado a alguien que nos pueda regalar, si quiere unas dos láminas, para ahora, para ahora. Primero Dios que no piensen en láminas para eterna memoria. Y a los habitantes de comunidades que viven en zonas de riesgo, hay inundaciones y deslizamientos, les preocupa. Ya solo quedan unos meses para que inicie la estación lluviosa y continúan con la amenaza de afectaciones por esta condición. El Salvador contabiliza al menos mil zonas vulnerables a nivel nacional, según el Ministerio de Medio Ambiente. Las primeras lluvias llegarán a finales de abril e inicios de mayo. Y en otros temas, Erick García, diputado desaforado del partido Nuevas Ideas, fue enviado a juicio. Él está siendo procesado por el delito de falsedad ideológica. Vamos a conocer más de este caso. ¿Tu opinión con respecto a lo que han enviado a juicio? El diputado desaforado del partido Nuevas Ideas, Erick García, es enviado a juicio por la Cámara de lo Penal de San Salvador durante la audiencia preliminar. García pidió a la Cámara cambiar la medida de detención, pero esta fue rechazada, por lo que continuará su proceso en prisión. Solamente que pasó a juicio, ¿verdad? Va a haber otra audiencia, es la vista pública. Eso, la Cámara Segunda nos va a notificar la fecha. ¿Pero valoró la prueba de la Fiscalía? No, aquí no se valora prueba. Aquí solamente se ve si hay pruebas suficientes para pasar a la siguiente etapa o si no hay para que la misma sea discutida. ¿Hay pruebas suficientes entonces? Según la Cámara, en este momento, pues va a pasar a vista pública. Entonces, se entendería que según la Cámara es así la resolución. Para la audiencia, la Cámara admitió más de 90 documentos de prueba, como la declaración de cuatro peritos. La Fiscalía General de la República acusó al diputado del delito de falsedad ideológica, de un documento en el cual hizo constar que prestó 90 mil dólares, pero esta nunca fue realizada. Según el ente fiscal, el caso inició de un aviso interpuesto por el asesor jurídico del diputado, Luis Portillo Turcios, presentado el 1 de agosto del 2023, contra Alejandro Mason y Nidia Arely Turcios Anaya. Esta última es la diputada suplente de García, ambos también procesados, y los cuales permanecen en prisión por los delitos de extorsión agravada y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y desfavorecimiento de la evasión. El diputado se encuentra en prisión desde el 17 de agosto, un día después de que la Asamblea Legislativa aprobara el desafuero. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva. Y varios procedimientos antidrogas se realizaron en diversos puntos del país, al menos tres personas fueron capturadas. Eso, viejo. ¿Ya encontró? Muy bien. Así encontró seis porciones de marihuana junto a un triturador de ese estupefaciente, un canino entrenado para rastrear ese tipo de ilícitos. Esto ocurrió en la colonia Costa Rica, San Salvador, donde la Fuerza Armada ubicó a Oscar Francisco Leipa Aguilar y el Nanamilcar García Gómez, a quienes además se les incautó dos celulares y dinero en efectivo. Los detenidos iban a bordo de un automóvil cuando fueron interceptados por las autoridades militares. Serán entregados a las instancias correspondientes. Mientras que en la calle Alvolcán, mexicano San Salvador, se detuvo a un sujeto que se dedicaba a la venta de drogas decomisándole 1,260.6 gramos de marihuana, 20.6 gramos de cocaína, una báscula y un dispositivo móvil. Enfrentará el delito de tráfico ilícito y será sometido a más investigaciones. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla Conecta tu mundo con Wi-Fi de 100 megas por 35 dólares al mes. ¡Contrátalo! ¡Claro que sí! Retomamos el tema 5.47. Lo dije, es lamentable la cantidad de incendios que se están registrando en el país. Lo digo con base a los números de las autoridades. E Iliana Leiva nos tiene más información al respecto sobre estos hechos. Ili, buenos días. Adelante con su reporte. Buenos días, qué gusto saludarte. Ya tú mencionabas este incremento en los incendios que se ha registrado en las últimas horas. De hecho, ayer mostrábamos tres que se habían registrado durante la noche y madrugada. Y durante todo el día se registraron al menos 10 incendios más, según el reporte de las autoridades. Y esto entre maleza y también algunos estructurales que ya compartíamos también la información al respecto. Pero hay dos nuevos que se han registrado justamente durante esta noche y madrugada. Y nuestro colega José Delgado le ha dado cobertura. El primero de ellos ocurrió en el sector de Conchalío, eso en el puerto de La Libertad, donde algunas estructuras que habían sido construidas con lámina y madera se vieron afectadas por este incendio que tenemos en pantalla. Y esto, pues, afortunadamente no dejó personas lesionadas, pero sí daños materiales para quienes ocupaban, pues, estas pequeñas estructuras para poder comercializar algún tipo de producto. Y como podemos ver, todo quedó consumido completamente por esas intensas llamas que se estaban registrando. Hasta el lugar llegaron los elementos del Cuerpo de Bomberos, también elementos de protección civil para poder apoyar en esta emergencia y poder, pues, extinguir este fuego y evitar que se propagara, ya sea a las viviendas o también a los sectores con maleza seca que se encuentran en este punto y que sabemos que se propagan, pues, con mucha rapidez. Así que, por eso, la pronta intervención del Cuerpo de Bomberos. Pero ese no fue el único hecho. También otro incendio se registró en la colonia La Campanera, en Soyapango, donde, pues, el fuego inició en un botadero a cielo abierto y posteriormente se fue propagando hasta la maleza. Y esto, pues, mantuvo en alerta a todos los habitantes, ya que, obviamente, tienen el temor que vayan a acercarse las llamas hasta las viviendas. Aparte de eso, la gran cantidad de humo que se genera y que, pues, ingresa a los hogares, pudiendo afectar a las personas. Y, en ese caso, ahí también veíamos el trabajo que ya había realizado el Cuerpo de Bomberos para tratar de controlar este incendio y evitar su propagación, porque durante la noche y madrugada, pues, se ha tenido todavía presencia de fuertes vientos en algunos puntos, a pesar que ya ha tenido una disminución, si lo comparamos con los días anteriores. Pero, aún así, esto dificulta el trabajo para, pues, el Cuerpo de Bomberos, también Protección Civil y los cuerpos de socorro que apoyan cuando hay, pues, incendios como estos. Así que, las autoridades ya han sido claras con este tipo de incendio que más del 95% de estos, pues, incendios que se registran en Malesta están siendo provocados y es ahí donde reiteran el llamado a la población para que pueda, pues, abstenerse de realizar esas prácticas que pueden poner en peligro la vida de las personas y también, pues, que es un daño para el medio ambiente. Y también el Cuerpo de Bomberos, a través de sus redes sociales, ha estado informando de otros incendios más que se han estado registrando. Así que, sin duda, este incremento, pues, los ha mantenido también, pues, muy ocupados, desplazándose a diferentes puntos del país, producto, pues, de esas situaciones que se han estado registrando tanto en Malesta Seca como también los estructurales. Es parte, Julio, de la información registrada en las últimas horas. Las autoridades han dado el número de teléfono, ¿verdad? El 913, el número del Cuerpo de Bomberos, y también vale mencionar que los comités locales de protección civil están activos a nivel nacional ante esta situación. Menos mal, la zafra ya está en sus últimos días, ya va tendencia a la baja, porque imagínese usted con la quema de cañales que siempre realizan, las quemas agrícolas también vienen a afectar bastante, ¿verdad? Así que, estar pendiente de esta situación, Ily, ojalá los números no sean negativos, no sean como van por el momento. Ilyana Leiva, muchas gracias por este reporte. Con gusto. Gracias, Ily. Pausa. Ah, perfecto. 5.52, pausa comercial, ya regresamos. 5.52, pausa comercial, ya regresamos. Bien, continuamos con más información. El Tribunal Supremo Electoral se defendió de las acusaciones de varios sectores sobre la supuesta vulneración a la cadena de custodia de los paquetes electorales a través de un comunicado firmado por todos los magistrados del TSE. revelan que se cumplió el plazo de recolección, envío y devolución. Estuvo acompañado también de todas las autoridades pertinentes y que no hubo ninguna irregularidad. Bueno, esto es lo que los magistrados dicen, que no hubo ninguna irregularidad. Bueno, este es el ambiente que por momentos se refleja en el escrutinio final de papeletas presidenciales que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral. Algunos de los miembros que representan a los partidos políticos en contienda cuestionan las irregularidades como actas sin firmas y sellos. Escuchemos. Este es el ambiente que por momentos se refleja en el escrutinio final de papeletas presidenciales que ejecute el Tribunal Supremo Electoral. Algunos de los miembros que representan a los partidos políticos en contienda denuncian irregularidades como actas sin firmas y sellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay papeletas como esta que no tienen ni una firma y estamos haciendo aceptación. Sin embargo, el magistrado Guillermo Huelman dijo que esperan finalizar en el plazo establecido. En la mesa faltan algunos miembros, pero ya están llegando. Espérense, ya van a tener rápido ese escrutinio. Yo creo que si llegamos a poner a trabajar a las 51 meses, mañana estamos dando el escrutinio de la elección presidencial. Aunque no hay luz verde para el inicio del conteo de papeletas para diputados a la Asamblea Legislativa, se confirmó el lugar donde se realizará. Están adecuando allá el Májico González. Vamos a arrancar ya con el de diputados. Los representantes de los partidos Nuestro Tiempo y el FMLN advierten que este tipo de irregularidades podrían presentarse en las próximas elecciones del 3 de marzo. Bueno, tras este proceso realmente es de cuestionar si el Tribunal Supremo Electoral está listo para las elecciones del 3 de marzo. Nosotros como partido político estamos listos desde que inscribimos las candidaturas. Quienes deberían de responder si están listos para desarrollar esa elección son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Por la elección del 3 de marzo, que no se subsanen todos aquellos elementos que generaron la incertidumbre y toda la duda del proceso, que no solo es en los partidos políticos, es por parte de la población. La población también ha visto, ha sido testigo de todo lo que se vivió, no solo el día de eso, sino que en los días previos. Por ahora, el ente colegiado no define ningún resultado de las elecciones del 4 de febrero, aunque se espera que en las próximas horas finalice el 30% restante de las papeletas de presidente. Estas problemáticas surgen a tres semanas de elecciones para alcaldes y parlacen. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y buscamos las opiniones de la población sobre esta controversia que se ha generado y lo que esperan del escrutinio final. Y ellos mencionan que se realice de forma transparente. Veamos. Aunque algunos catalogan como deficiente la labor que realizó el Tribunal Supremo Electoral con la transmisión de datos y procesamiento de resultados preliminares, esperan que con el conteo de los votos de forma manual se tenga un proceso transparente. Sí, medio vi, ¿verdad? Que al final falló el sistema y ahora lo tienen que hacer manualmente. Entonces, no sé, pienso yo, tal vez, sí, tal vez deficiencia por parte del tribunal, ¿verdad? En cuestión de lo del sistema, por ejemplo, va a ser más rápido, pero también por parte de si es manualmente, pienso que tal vez puede ser un poco más transparente, ¿verdad? Este, la gente tiene que ver que los votos estén bien, claro, porque si usted como dice que es transparente, el voto tiene que ser claramente el voto que la gente ha elegido. O sea, si ven, esto se va a hacer polémica si algún voto se extravía. Bueno, para mí está bueno, lo que pasa es que hay gente que está de acuerdo porque ellos estaban involucrados con los partidos anteriores. El ente colegiado fue el encargado de generar el mecanismo para que se transmitieran los datos durante las elecciones presidenciales y legislativas, con más de 9.000 equipos de conteos de votos que se utilizaron en 2021, los cuales tuvieron que actualizarse debido a las modificaciones en el número de diputados y de consejos municipales, así como de la nueva fórmula de Hunt. Sin embargo, esos presentaron fallas al momento de ingresar la información por parte de las juntas receptoras de votos. Algunas aseguran que se duplicaron los datos y otras que el sistema se reiniciaba cada 15 minutos. Y aunque magistrados aseguran que no es consecuencia de irresponsabilidad ni de mala fe del ente colegiado, sino que se trata de errores humanos y de decisiones equivocadas humanas, no se han brindado detalles sobre lo ocurrido. Esto, sin duda, ha generado múltiples críticas y cuestionamientos por parte de los partidos políticos e incluso reportes de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos señalaron que no existieron planes de contingencia y que las demoras con el sistema puesto en marcha no funcionó como estaba previsto y fue deficiente, obligando a volver a sistemas tradicionales de conteo. Este es un informe de Marcela Rivera. Marcela, gracias. En el mismo tema, magistrados del Tribunal Supremo Electoral piden a la Fiscalía General de la República que se investigue todas las supuestas irregularidades durante las elecciones del 4 de febrero. Los partidos de oposición han reaccionado al respecto. Que se investiguen los fallos en el proceso de transmisión de resultados pidió el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, a la Fiscalía General de la República para determinar si los errores fueron intencionados. Tiene que ser muy prudente uno en este momento. Llegará el momento en que hay que deducir las responsabilidades, se van a hacer las investigaciones del caso, creo que el señor Fiscal General de la República tiene todo el derecho también y toda la obligación también de investigar cualquier anormalidad o cualquier inalabilidad que se haya hecho con el fin de querer involucrar este proceso electoral. Representantes de partidos políticos valoran pedir que se anulen las elecciones legislativas tras las irregularidades, sobre todo con la transmisión de resultados preliminares y la custodia de paquetes electorales. O sea, ¿qué excusas más vamos a encontrar? Por eso yo llamo a los partidos a que nos sentemos. Anulemos estas elecciones legislativas. Sencillamente porque son inconsistentes y fraudulentas. Actas con más de 1.400 votos para Nueva Idea es una sola acta. Cuando las papeletas son 700. Estamos considerando eso por la serie de anomalías que se han registrado en todo el evento electoral. Así que sí, probablemente nos busquemos entre representantes del resto de partidos políticos. Yo creo que hay que ver. Nosotros dijimos, si abren los tres centros para todo el público, es que vamos a pedir, porque ahí aplica la causal de nulidad, la cual dice que si se hace una elección en una hora distinta y un día distinto, salvo caso fortuito o fuerza mayor, que entonces en ese caso sí procede una nulidad. Por su parte, el magistrado Guillermo Huelman defendió la labor del ente colegiado, refiriéndose a estas peticiones de los partidos de oposición. Entonces, ya venir así, esos no son argumentos adecuados. No se puede valorar los intereses de los partidos políticos contra el interés general de la población. La población salió a votar y hay que respetarlo. Estar pidiendo nulidades, perdonen la expresión, es estar dando patadas de ahogado. Estas declaraciones se dieron al mismo tiempo que el tribunal instalaba las mesas para arrancar con el escrutinio final de las elecciones. Con imágenes de Marcela Rivera, un reporte de Néstor Hernández. Y ahora nos vamos hasta las redes sociales, a la página de XD, la Policía Nacional Civil. Y es que han verificado un accidente de tránsito en la carretera de Oro, esto a la altura del puente San José, donde el conductor de un vehículo perdió el control y chocó contra unos árboles en el sentido hacia San Salvador. Solo se reportaron daños materiales. El tráfico está pesado en la zona y se pide a la población que atienda las indicaciones de las autoridades. Ahí tenemos parte de las imágenes que ha compartido la Policía Nacional Civil con relación a este incidente, donde ya vemos se está retirando el vehículo involucrado. Vamos a un enlace más con la periodista Iliana Leiva, quien continúa en sala de redacción de Noticiero Hechos. Ili, adelante con su reporte. Julio, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los controles antidoping que han sido instalados en diferentes puntos del país. Uno de ellos fue en la 49 Avenida Sur, donde se realizaron 100 pruebas de algo test, pero de estas ninguna superó los 100 miligramos por decilitro de alcohol en aire expirado y únicamente se le hace este llamado nuevamente a los conductores a que si van a salir a departir siempre tengan ese conductor designado para evitar cualquier siniestro vial en las carreteras, porque ya sabemos que conducir en estado de ebriedad continúa siendo la séptima causa de los accidentes de tránsito y es lo que buscan evitar las autoridades con dispositivos como ese que estamos observando y ahí vemos todas las personas que se estaban realizando esta prueba de algo test y que ya las autoridades han reiterado que durante este viernes, sábado y domingo van a incrementarse estos dispositivos, justamente porque en lo que va de este año se tiene un incremento de más del 33% de las personas que han sido capturadas por este delito de conducción peligrosa y bueno, las autoridades ya han sido claras en todas las consecuencias que trae esta violación a la ley de tránsito y que en lo que va de este año pues ya son 217 personas las que han sido detenidas hasta el 6 de febrero según las estadísticas que comparten a través del Observatorio de Seguridad Vial y que las autoridades pues piden que en este caso las personas siempre tengan las precauciones necesarias sabemos que pues hay muchos accidentes que podrían evitarse si simplemente pues todos los conductores acataran las indicaciones de las autoridades y se les diera cumplimiento a la ley de tránsito para evitar pues que este tipo de situaciones, que estas personas imprudentes estén tras el volante cuando han ingerido bebidas embriagantes también pues mencionar que dentro de este dispositivo que se tenía instalado en la 49 Avenida Sur también se hizo el decomiso de algunas placas de los vehículos o en este caso microbuses que estaban circulando y trabajando sin tener los permisos de las autoridades y es ahí donde se realizó el decomiso de algunas placas según nos informaba nuestro colega José Delgado que le ha dado cobertura así que lo mejor es tener sus documentos en reglas si se va a dedicar también a ese servicio de microbuses que pueda hacerlo con el procedimiento que indican las autoridades para que se evite este tipo de situaciones donde se le decomisan las placas de estos vehículos así que es parte de julio de la información registrada en las últimas horas muchas gracias rocío muchas gracias iliana leiva vamos con rocío cruz iba a decir perdón 6 con 24 le iba a mencionar que continúan verdad los controles en diferentes puntos del país y como ya bueno es que antes era solo viernes verdad ahora no ilia ahora de repente las autoridades caen con todo y directo a diferentes sectores de transporte porque algunos para autobuses otros para camiones de carga los controles antidoping o sea ahora le están dando con todo verdad porque porque han identificado que las irregularidades son de manera general ilia así es julio y es por eso que pues muchos no se esperaban quizás que la noche del miércoles pudiese haber algún dispositivo de esos controles antidoping pero precisamente es lo que dicen las autoridades van a estar en cualquier punto del país sin importar el día o la hora porque pues también durante el día se pueden instalar esos dispositivos en aquellos lugares donde las autoridades lo consideren pertinente y también sabemos que durante la noche y madrugada se está haciendo la implementación de estos cercos antidoping sobre todo durante los fines de semana así que lo mejor es siempre tener ese conductor designado que es lo único que piden las autoridades de ahí se puede salir y salir a partir con sus amigos o familiares pero siempre teniendo en cuenta pues quién va a llegar después a recogerlo o pagar un servicio de taxi para llegar seguro a casa y tampoco pues ver involucrados a otras personas en algún accidente de tránsito correcto así es muchas gracias Iliana Leyva quedamos pendientes de más información y es lógico que ahora en la noche más controles y mañana en horas de la madrugada muchas gracias Ilí continuamos con más ahora sí gracias Julio vamos a continuar con más información y nos vamos a ir nuevamente a las redes sociales de la policía nacional civil y es que han dado a conocer que continúan realizando verificaciones específicamente esto es en Chalatenango para los motociclistas que circulan en las calles de Chalatenango se está verificando la documentación de estas personas esto para asegurarse que no estén transportando terroristas así parte de la información que comparte la policía nacional civil recordemos que se están realizando controles antidoping se están realizando controles vehiculares por parte del BMT pero de igual forma también la policía nacional civil en conjunto con la fuerza armada se encuentran realizando controles vehiculares para verificar que no se esté transportando ningún terrorista y de igual forma tampoco ningún ilícito esto como parte de la guerra contra las pandillas que aún sostienen las autoridades de seguridad en el país bueno y compartimos también antes de irnos a la pausa algunos de sus comentarios que estamos monitoreando así en vivo en directo mientras usted está compartiendo con nosotros también su tiempo de dejarnos ahí sus saluditos o su mensaje como este por el don Julio aquí Isabel Galvez de Aguilar dice buenos días don Julio y bendiciones para todos muchas gracias saludos para Julio Guevara por aquí dicen aquí se acuerdan de nosotros también Rocío mire dice Postacio Rivas buen día sí buen día Rocío, Julio y Carlos bendiciones y a todo el staff también Rocío, sí claro Rocío gracias por escribirnos todos Patricia Rivas, Estela Castillo, Santos Pérez, Elvis Portillo saludo para todos también Elvis ya le dimos like ahí Ángel Luz, Josualdo Serpas, Guadalupe Miranda Walter Alfredo Córdoba, bien muchas gracias ahí están todos mire les queremos agradecer y les queremos pedir también que nos esperen un instante porque tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar dentro de poco don Julio Guevara, doña Rocío Cruz ya volvemos bueno vamos con información del tiempo y nos remitimos a la pantalla y al mapa del servir.net para mostrarle cómo se encuentran las condiciones de más decir claridad en el tema del océano pacífico y el océano atlántico en cuanto a la formación o la posibilidad de formaciones ciclónicas que en esta temporada del año no es lo atinente lo que sí podemos ver es el flujo de aire frío que viene bajando desde el norte y que está produciendo esta baja temperatura de la cual nos hablaba Marcela Rivera al principio de la emisión cuando hicimos el primer enlace aún a las 5, apenas a las 5.30 de la mañana sin algún aviso de que el sol saliera todavía porque está saliendo más tarde a eso de las 6 y 20 estamos teniendo la salida del sol de verdad la temperatura estaba alrededor de los 16, 17 grados en la zona de Antiguo Cuscatlán, San Salvador y Cordillera Volcánica esto como lo hemos venido diciendo debido a todos los eventos de frío que se están dando en el norte del hemisferio como tal cual y podemos apreciar en este mapa vea usted esta corriente de color verde y azul que usted está viendo que va desde la izquierda a la derecha o de oeste a este es típico de esta temporada y no es algo que vayamos a ver ya en abril o mayo, mejor mayo, que es cuando van a empezar las lluvias se va esto y la inclinación del eje de la tierra es otra y por eso los fenómenos son distintos vamos a ubicarnos en el otro mapa para también apreciar esto el color celeste y las temperaturas porque donde esté el color celeste es donde más frío está siendo nos vamos a ir acercando un poquito a la zona del Salvador de nuestro país, si nos lo va permitiendo este mapa también es tiempo real, es decir, también podríamos seguir haciendo un acercamiento lo cambiamos aquí a mapa de temperaturas y tenemos entonces, por ejemplo, vio usted en satélite quedémonos aquí en la zona para poner un ejemplo de San Marcos en Honduras vea usted, o La Esperanza, porque se alcanza a ver más grande en La Esperanza está predominando el color celeste esto quiere decir temperatura más baja que en Tegucigalpa, por ejemplo, donde el color es naranja nos vamos a la temperatura y vamos a ver efectivamente un poco más cálido en Tegucigalpa siempre fresco con 12, pero con 10 grados en La Esperanza en Honduras, lo puede creer usted, 10 grados bueno, en Metapan en este momento y lo vamos a ampliar hasta donde nos lo deje la factibilidad tenemos en la zona occidental, vamos a dividir así la pantalla de momento en zona occidental, Metapan 17 grados, saludos a todos los que nos ven allá en Metapan empataron ayer 0 a 0 con Águila por cierto, aunque ahí la noticia fue otra después del partido ya les vamos a contar qué es lo que pasó en ese juego entre Águila y Metapan cuando lleguemos a los deportes agua caliente, Chalatenango, con 18 grados al igual que la ciudad de Chalatenango felicidades para ellos también Texas Tepeque, 19 grados, abajo de los 20 esto es muy fresco bastante helado a esta hora es más, si usted nos está viendo en su televisión donde sea, en esta zona del país desayunando con nosotros sacando los frijolitos calientes de la olla para servírselos y echarles el quesito en polvo eso es lo más rico que hay entonces mándenos bueno, si nos puede mandar comidita está bien pero mándenos la temperatura cómo está allá, cómo luce hágale un screenshot y nos lo comparte ahí en el Facebook o cuéntenos nada más en un mensaje porque sí resulta interesante ver que en Santa Ana dice el indicador que hay 17 grados ahorita ¿será que están así de helado? saludos para todos en Santa Ana, en Aguachapán Huayú a 16 grados, imagínese Huayú a 16 grados Sonsonate ya un poco más cálido con 21 Acajutla 25 saludos para todos vámonos a la zona centro donde tenemos ya Colón con 16 grados Chiltiupán 21 Puerto de la Libertad abrazo a todos los que nos ven en la zona de la costa de El Salvador en especial quienes están ahí en la zona de Surf City en el Puerto de la Libertad en El Sonte en... bueno, todas las atracciones que hay ahora ahí un lugar muy bonito Huizúcar 21 San Salvador 17 al igual que Guazapa y Apopa dirá 17 grados aquí el indicador vamos a averiguar bueno, en realidad sí aquí está tirando de hecho aquí en Santa Elena tira que son 16 y ahí lo tiene usted las temperaturas mínima hoy 14 en la noche va a seguir haciendo frío porque vamos a llegar hasta los 16 en la mínima mañana viernes vea usted como la temperatura va subiendo es decir, el evento de frío va a ir saliendo de a poco y por eso es que mire, no me dejaron llegar aquí está apresurado acá porque no me dejaron llegar rápido al oriente saludo San Miguel 19 grados va a creer 19 grados en San Miguel está fresco en todo el país es un día agradable con pocas posibilidades de lluvia cielos despejados vamos a tener el máximo punto de calor alrededor de las 12 1 a 2 de la tarde con 29 o 30 grados y la mínima hoy en la noche mañana en la madrugada va a rondar entre los 15 y 16 para que sigan arropándose y tengan ahí la colcha cerquita son las condiciones del tiempo vamos con más información en Morazán ya fue sofocado el incendio forestal que consumió decenas de manzanas de terreno boscoso mientras se investigan los posibles responsables de este lamentable hecho un incendio forestal que fue reportado en horas de la madrugada del domingo 4 de febrero ya fue controlado según lo confirmó el gobernador departamental logramos intervenir en un incendio un incendio bastante grande forestal totalmente y este a eso casi de las 6 de la tarde estábamos terminando de hacer las labores de control y todavía hoy se sigue el monitoreo para evitar cualquier situación de que se vuelva a regenerar después de intensas horas de labores por el personal de diferentes instituciones y de la comunidad la quema fue intervenida hoy solo se está monitoreando ante algún rebrote como el DM4 Policía Nacional Civil Guarda de Recursos del Ministerio de Medio Ambiente de la Dirección General de Protección Civil de Gobernación también el apoyo del Padre Ponte más la comunidad más de 250 manzanas de terreno boscoso han resultado afectadas según los reportes de las autoridades la verdad es lamentable porque esta zona de Perquín la zona de Rancho Quemado es una zona de recarga hídrica y es lamentable ver como se quema se destruye lo poco que nos queda de la parte forestada la deflagración ha tenido lugar en una zona de recarga hídrica y ha cubierto geográficamente una zona de mucha fauna y flora suelos muy difíciles terrenos muy difíciles quedan troncones encendidos o árboles secos que están encendidos y para evitar cualquier sorpresa siempre es necesario monitorear ¿tuvieron viviendas en peligro? había un grupo de viviendas que se podían ver amenazadas en caso y no intervenir de manera pronta pero como hemos dicho la labor de todas estas entidades el personal y todo pues ha evitado que estas viviendas se pusieran ya en cuestión de riesgo ante la presencia del incendio este incendio se ha convertido en el más grande en lo que va de la época seca las autoridades no habían registrado uno de estas dimensiones desde aquel que se registró en el municipio de Torola hace unos tres años casi alrededor de unos tres años no teníamos un incendio de esa magnitud las causas de esta grave afectación al medio ambiente apuntan a una fogata sin control a la hora de extraer una colmena y sobre el individuo las autoridades dijeron que ya están investigando con imágenes de Johnny Wilson García Bened Castillo Noticiero Telemás Gracias Bened en la Unión se implementa el plan de prevención de incendios debido a la época seca conozcamos de qué se trata cada año la Comisión Municipal de Protección Civil en la Unión prepara un plan de control de incendios forestales para contrarrestar los efectos de estos incidentes y prevenir la propagación de los mismos Todos los años como Comisión Municipal de Protección Civil y como entidad que uno representa pues lleva todos los años en esta época seca la implementación del plan de incendios forestales ¿a qué se debe esto? que esto más que todo es por la quema indiscriminada que dan las personas quema de rastrojos dicen que controlados quema de basura quema de cualquier otro incerque o cualquier otro objeto que puedan quemar llantas la gente no tiene precaución a la hora de realizar este tipo de actividad y se convierte no solamente en un incendio controlado sino que se convierte en un incendio de hectáreas Este tipo de incendios puede causar efectos negativos en el medio ambiente por esa razón es preferible que los ciudadanos se abstengan de realizar este tipo de acciones explica Álvaro Figueroa pues genera bastante pérdida tanto de ecosistemas como de especies verdad si son en la área rural pues esto a la larga conlleva a que mucha gente por cultura tal vez o por tradición vienen quemando rastrojos para hacer una nueva siembra y esto a la larga pues hay pérdida de todos los nutrientes de la tierra Según estadísticas brindadas solamente el año pasado registraron 36 incendios forestales Alrededor se dieron prácticamente solamente acá en el municipio de la Unión alrededor de 36 incendios forestales verdad fueron controlados coordinamos con bomberos con fuerza armada con la policía movilizar personal gracias a Dios coordinamos ahí gestionamos también con otra ONG que nos apoyó bastante con materiales con capacitación a varias comunidades verdad en el tema de y con formación de brigadas para incendios forestales en el tema de esto de incendio forestal a estas comunidades pues se les equipó verdad con mochilas que aportan agua mascarillas las entidades que conforman la comisión de protección civil hacen el llamado a los ciudadanos a seguir las recomendaciones para evitar este tipo de incidencias natalie bonilla tvm el salvador en santa rosa de lima en el departamento de la unión es urgente la intervención de gestores de tráfico debido al fuerte congestionamiento que se genera en varias calles la cuarta calle poniente la avenida girón son algunas de las principales arterias que a diario colapsan en la ciudad de santa rosa de lima en la unión sin ningún gestor que regule el tráfico vehicular esta es la postura del jefe de cuerpo de agentes municipales cam decirle que es una problemática no solo en santa rosa de lima sino que a lo largo y ancho de nuestro país un país muy pequeño y que está sobre saturado diríamos de vehículos tanto los que exportan lo que son las agencias como también la gente que negocia introduciendo vehículos de Estados Unidos entonces eso hace que ya pues casi no caben los vehículos en nuestro país y eso hace ver que nuestras calles nuestras avenidas están siempre saturadas de vehículos por otro lado pues este sabedor de que hoy todos los seres humanos nos hemos acostumbrado a hacer todo del vehículo roger mencionó que parte del tráfico vehicular son los que visitan los 10 municipios de la Unión Norte el problema de nosotros recuerde que ese es un punto estratégico de lo que es el departamento de la Unión a nosotros nos están visitando alrededor de que 10 pueblos que vienen a hacer sus compras que vienen a hacer sus remesas a la agencia bancaria por el que oye motivo la gente viene a Santa Rosa de Lima además de ello tenemos un mercado informal que vienen también de otros pueblos de San Miguel de Gotera todo mundo quiere venir a Santa Rosa de Lima ¿por qué? porque nuestra ciudad aquí si usted en miel a piedra la vende Valladares además dijo que a quien le competen las infracciones es a la policía de tránsito por lo tanto ellos deben de regular el tráfico nosotros hacemos nuestra función la policía nacional civil hace su función pero lamentablemente a veces hay una cierta quizás flexibilidad por parte de la gente de tránsito y no infraccionar a los conductores porque quieras o no nosotros los salvadoreños casi estamos acostumbrados al garrotazo podemos entender entonces aquí hay señales de tránsito hay cordón cuneta pintado en amarillo que es prohibido estacionar los vehículos ahí y le vale siempre los dejan ahí nosotros como CAN andamos siempre mire disculpe usted no puede dejar su vehículo acá la policía nacional civil a través de lo que es tránsito tienen lo que es el croquis de esta ciudad saben cuáles son los ejes preferenciales saben en qué calles no se puede estacionar o no quedarse ahí pero no están aptos perfecto el CAN no es el encargado a quien culpamos en nuestra área nosotros somos como preventivos en lo que es el transporte vehicular por qué porque nosotros no tenemos con qué infraccionar entonces quien infracciona es tránsito la policía nacional civil nosotros solo nos dedicamos como a llamarle detención a orientar a los conductores a la misma población más que todo nos enfocamos en qué en cuidar los bienes municipales en ordenar las ventas todo tipo de venta que hay los puestos de venta sobre lo que es esta calle Girón usted ve venta a ambos lados qué pasa el conductor hace su compra desde el vehículo y ya más hasta pide rebaja por el producto si la persona le dice este producto vale 5 dólares un ejemplo él le dice me lo puede dejar en 4 dólares y van a vuelta de rueda porque del vehículo van comprando con edición de Héctor Guevara para Noticiero El Zamorano Osvaldo Quintanilla La policía informó sobre la captura de Cristian Ernesto López Bonilla un conductor de la ruta 29C así hay C1 29C1 acusado de atropellar a una mujer de 29 años en la décima avenida norte calle Concepción de San Salvador el hecho fue captado por el sistema de videovigilancia del 911 López Bonilla además no posee licencia de conducir ni documento único de identidad y será procesado por el delito de homicidio culposo y ya inició el juicio en contra de 9 pandilleros procesados por 7 homicidios agravados una privación de libertad y agrupaciones ilícitas los crímenes ocurrieron entre 2012 y 2015 en San Miguel una de las víctimas fue privada de libertad y horas después fue asesinada en un terreno ubicado a la orilla del río Grande en la colonia Santa Inés de San Miguel también se desarrolla la vista pública en contra de Alexander López Moreno por el delito de extorsión agravada en el 2012 le exigía 5 dólares semanales a las víctimas a cambio de no quitarle la vida según investigaciones López ya había tenido una condena de 16 años por el delito de homicidio y por estar vinculado a una red de corrupción liberada por el exalcalde de Apopa José Elías Hernández lo recuerdan sí ¿verdad? Y elementos del cuerpo de bomberos sofocó un incendio en una vivienda de la colonia San Antonio tres de San Marcos se realizaron maniobras para detener el avance de las llamas y evitar su propagación afortunadamente no se reportan personas con quemaduras o lesionadas y el ministro de obras públicas supervisó los trabajos de mitigación en la colonia del bosque de esta capital donde un muro colapsó por las lluvias generadas durante el pasado invierno el proyecto tiene una inversión de 506 mil dólares 7 con 8 avanza la mañana ya pasamos la mitad avanza la mañana y el tráfico también así que tenerlo en cuenta vamos a una pausa ya regresamos ya regresamos gracias por continuar informándose con nosotros las 7 con 12 minutos miren ya se acerca el día del amor y la amistad y Julio Guevara nos tiene información con relación a eso porque hay una persona a la que usted le hizo un reportaje sí pensé que tenía información de descuentos en algunos lugares para el día del amor y la amistad sería bueno ya lo vamos a promocionar la otra semana es el 14 sí miércoles en serio vaya entonces pilas con lo siguiente miren no sé si ustedes han escuchado una iniciativa un proyecto que nació en México del patrón de flores el patrón bueno el punto es que aquí en El Salvador lo ha replicado un grupo de jóvenes un grupo de jóvenes emprendedores y hace semanas le presenté a Juanito un cobrador de autobuses que es todo un don en occidente por la forma de tratar a los usuarios súper amable pues mire estas características las unió con la entrega de rosas y vea de qué manera tan peculiar lo está haciendo pilas al final ahí está el contacto porque sé que más de alguien va a querer contratar estos servicios sobre todo por la naturaleza de la fecha y hay que hacerlo con tiempo porque a veces las personas quieren hacerlo un día antes y la agenda de ellos estoy seguro que está porque han reventado en la zona occidental con esta iniciativa veamos y en qué andará el mero Juanito en esta ocasión con sombrero se ve diferente pero estoy seguro que muchos ya lo recordaron correcto es él el cobrador de un autobús de la ruta 218 en Chalchuapa El Salvador que se ha ganado el cariño de muchos por su amabilidad por cierto desde ese reportaje se ha convertido en toda una celebridad bueno resulta que Brian Castillo más conocido como Juanito decidió emprender junto a un grupo de señoritas que ahora lo llaman el cupido de occidente para mí es un un orgullo poder ayudar siempre a las personas pero a qué se refiere aquí vamos Juanito es parte de una floristería ubicada en Ciudad Real San Sebastián Salitrillo Santa Ana que decidió adoptar un método de venta muy peculiar que en sí nació en México usted solicita arreglos florales y en este caso Juanito se encarga de entregarlos a domicilio cantando recitando en nombre de la persona que envía las sorpresas señorita Yancey señorita Yancey es usted muy afortunada señorita Yancey mire aquí nomás le manda flores las patronas bendiciones por usted mi señorito aquí está su arreglito mire felicidades por usted mi señorita felicidades por la señorita aquí mire por favor bendiciones mi señorita linda uno se siente ay se siente uno tan especial valorado esto es todo un espectáculo aún más con el estilo de Juanito quien vestido de vaquero sorprende a las personas con estos hermosos arreglos cada entrega es transmitida en redes y vaya que causa sorpresa pues me parece este espectacular a la vez es una una emoción que se siente en el corazón porque tú no sabes quién te lo envía señorita linda señorita linda es usted muy afortunada señorita mire aquí nomás le mandan flores las patronas aquí está su ramito esperamos que lo pase a lograr le vamos a poner el sombrerito para que se vea más chula bendiciones por usted y felicidades pues la verdad fue muy especial y muy este eh inesperado Juanito llega en mototaxi a pie y hasta malabares hace si es posible para llamar la atención este tipo de entrega de rosas vaya que toca corazones despierta sentimientos al punto que lágrimas de felicidad nunca faltan para mí es un honor poder ayudar a las personas incluso cuando yo le he grito señorita señorita es usted muy afortunada mire aquí nomás y que la persona se sienta lo más emocionado que invitamos a todas las personas a poder ser partícipes de dar un detallazo como estos nos pueden contratar ya estamos haciendo nuestro rebranding nada más como castell en nuestras redes sociales o también por nuestro número de whatsapp que es el 7648 8351 jóvenes emprendedores que buscan salir adelante sirviendo de cupido entre ellos está el buen juanito quien no deja de sorprender siempre cobren los autobuses pero ahora divide sus tiempos porque hay arreglos que debe entregar como muy bien aprendió a hacerlo con imágenes y edición de alfredo lópez julio guevara noticiero hechos que haría usted rocío cruz que haría usted si llega el susodicho a donde usted recibe con el ramo y empieza ya veo que no mejor que no bueno pero es que para gusto un color si usted solicita el servicio si es algo está chévere sale de lo común ayer ayer veía una niña una pregunta si yo fui del servicio en san miguel si a eso iba fíjense que cuando hicimos el reportaje me llamó la atención que el servicio era en occidente pero estoy viendo o sea que estoy hablando como de dos días atrás ahora están viajando hasta san salvador porque los están contratando de san salvador o sea es una iniciativa un proyecto que está pegando y lo bonito que es un grupo de jóvenes emprendedores pues porque mire como se están rebuscando son universitarios en el caso de Juanito trabaja en el transporte colectivo está mezclando sus dos actividades y anda gritando por todos lados en el buen sentido de la palabra y mire que bonito que los jóvenes se rebuscan no les ha salido ningún vecino enojado no sé no sé pero no creo la gente sale está curiosa para qué es lo que está pasando y como el Juanito ya con un gran show ahí si se fijó está bien bonito así que mire para el 14 de febrero hay una opción excelente vamos a continuar con más información Marcela Rivera ya está lista en sala de redacción Marcia adelante con tu reporte y bueno ya una semana los salvadoreños nuevamente estarían acudiendo a las urnas pero esta vez para elegir a quienes serán los representantes en los diferentes municipios así como también en el interior del parlamento centroamericano sin embargo muchos dicen desconocer la labor que realizan en este organismo que aglutina a 20 representantes del país y cuyo salario es de 4 mil dólares escuchemos quisiera saber qué hacen lo del parlacen la verdad si sé qué hacen lo del los diputados aquí en la sala legislativa puedo ver lo que hacen alcaldes etcétera pero del parlacen ignoro completamente si hacen algo sería bueno que lo compartieran con la población y resalta que existe una carencia de campaña política de los aspirantes pese a que el periodo para hacerlo está vigente desde el 2 de enero de este año y esperan que en los próximos días también se brinde información sobre el trabajo que ahí se realiza porque es el futuro del país es el futuro de cada uno de los salvadoreños ellos se les encarga esa tarea pero les soy honesto lo más salvadoreño que puedo decir no sé cuál es la tarea que ellos hacen claro uno tiene que saber porque si no por quién va a votar por el malo no puede votar uno porque como uno si no sabe vota por el que no debe de votar entonces uno tiene que saber bien por quién votar sí sí estaría bien porque pues sí nosotros necesitamos conocer cada vez más y más lo que ellos están haciendo y para este año serán nueve los partidos políticos que buscarán colocar a sus representantes en el Parlacen estamos hablando de Fuerza Solidaria FMLN Nuevas Ideas ARENA PDC PCN Cambio Democrático GANA y Fraternidad Patriota Salvadoreña en ese lugar también se reúnen miembros de Panamá República Dominicana Nicaragua Honduras y Guatemala y se analizan asuntos políticos sociales económicos culturales y de seguridad del área centroamericana a través de foros deliberativos y se proponen proyectos de tratados y convenios a negociarse entre los países sin embargo eso hay que resaltarlo sus resoluciones son sólo sugerencias para los miembros y aunque también ya han solicitado que sean vinculantes la iniciativa aún no ha sido retomada actualmente 14 diputados de Nuevas Ideas 3 de Arena uno del FMLN uno de Gana y uno del PDC son quienes estarían finalizando su periodo de 5 años Marcela Rivera muchas gracias por este reporte estaremos esperando la nota la nota en las próximas entregas de Noticiero Hechos y sí tal como usted lo menciona se vienen otras elecciones a ver qué tal verdad porque en el interior del país existe aquello de algunos alcaldes que fueron elegidos que es poco lo que han hecho así que a ver qué pasa a ver qué pasa en realidad Marcela Rivera muchas gracias por este reporte buenos días gracias igual familia sana y feliz con no más parásitos cuida de los tuyos desparasita a todos dos veces al año calidad laboratorio suizo innovando con excelencia pausa regresamos bueno y vamos a continuar con más información y vamos a escuchar las declaraciones de el neumólogo Manuel López Ramos él ha dado detalles con relación a cómo se encuentra el país en temas de COVID-19 y enfermedades respiratorias en general bueno en las últimas semanas podríamos decir que a partir ya de la tercera semana del mes de enero sí hemos observado una disminución importante en los casos de personas con COVID-19 siempre quizás con la venida de estos frentes fríos sí se observa un incremento probablemente de enfermedades que no son tanto infecciosas pero que sí llevan a complicar la salud de aquellas personas que se adolecen de enfermedades respiratorias crónicas tales como asma EPOC por ejemplo y que suelen presentar agudizaciones o crisis durante este periodo de tiempo ¿cuál es la enfermedad? ¿cuál es esta infección que más se está recubriendo? mire en las últimas semanas aparte de COVID-19 sí también se lograron se identificaron casos de influenza casos de virus incitial respiratorio y también casos de personas que aparte de tener la infección con este virus también había cuadro de rotavirus ¿verdad? entonces muy importante cómo se ha venido comportando estos cuadros ya en los últimos días pues ha sido la disminución de los casos de COVID-19 quizás lo más importante ¿verdad? pero obviamente siempre estamos a merced esperando que en estos en estos climas o estas variaciones de temperatura que tengamos de algún momento puedan incrementarse nuevamente los casos ¿se tiene un porcentaje de cuánto ha bajado el COVID-19? pues datos datos oficiales definitivamente no los hay ¿verdad? no los hay entonces es bastante arriesgado poder dar un porcentaje pero sí podría decirle que es muy significativo la disminución que hemos visto de personas que están consultando por COVID-19 ¿estos digamos incrementos de otras enfermedades respiratorias ¿tiene que ver con el clima o qué otros factores están afectando? Principalmente en estos días es el clima segundo lugar estamos viendo los efectos del cambio climático ¿verdad? valga la aclaración y también la contaminación ambiental creo yo que en los sitios o en las ciudades a donde hay una mayor cantidad de contaminación ambiental a donde la calidad del aire es menor que en otras zonas es donde las personas están comenzando a resentir y a tener una mayor consulta por cuadros respiratorios agudos ¿los casos de neumonía doctor cómo se están comportando? pues en las últimas semanas se han habido casos de neumonía muy importantes hemos logrado pues atender o hemos visto a pacientes con cuadros de neumonía con agentes infecciosos atípicos que esto es bien importante interesante también y obviamente la neumonía sigue siendo una de las principales infecciones pulmonares que pueden poner en riesgo la vida de cualquier persona desde niños hasta adultos mayores ¿y qué edades se están viendo más afectadas? miren la afectación la afectación yo por ser neumólogo de adultos principalmente estoy viendo personas que andan entre los 30 a los 50 años como el principal grupo etario en el cual consultan por cuadros respiratorios agudos y las principales complicaciones si las estamos viendo en adultos mayores arriba de los 55 años ¿verdad? en los cuales si en algunos casos se han identificado neumonías ¿qué recomendaciones le podría dar usted a la población para tratar estos casos para minimizar miren las principales recomendaciones que podemos decir es no expongamos a nuestros niños a nuestros adultos mayores a recibir corrientes de aire principalmente en horas nocturnas hay que abrigarnos ¿verdad? dormir abrigados mantener una buena hidratación bebiendo líquidos orales abundantes también es importante mantener la medicación en todos aquellos casos en que las personas ya padecen de enfermedades respiratorias crónicas mantener un buen control de su enfermedad y ante el aparecimiento de cualquier infección respiratoria tos un cuadro gripal que a los 5 días no ha mejorado hay que consultar con el especialista para poder identificar cualquiera de las complicaciones que se pueden dar se da mucho doctor estos casos que las personas se automedican y dejan pasar estos síntomas y se alarga más la enfermedad todavía sigue siendo la automedicación uno de los principales comportamientos que vemos en la población y que obviamente esto puede de alguna manera retardar la consulta oportuna que se puede tener de ciertas complicaciones a nivel respiratorio por lo tanto una de las recomendaciones también es la no automedicación bueno importantes recomendaciones que da el médico neumólogo así como también es importante esta recomendación a ti que ya estás pensando en qué vas a comer porque en software tenemos una promo para vos o para dos disfruta de dos subs de 15 centímetros por solo 5.99 y pedir para vos o para dos por 5.99 solo en software vamos con temas internacionales y vamos con una noticia que ha generado diferentes opiniones en Ecuador y es que la corte constitucional de ese país aprobó por primera vez la eutanasia tras una demanda presentada por una mujer de 42 años que sufre una enfermedad terminal a su vez la corte le concedió dos meses al ministerio de salud para elaborar un reglamento sobre la eutanasia activa y seis meses a la defensoría del pueblo para elaborar un proyecto de ley que la regule en tanto la asamblea deberá debatirlo y aprobarlo en 12 meses la decisión fue consecuencia de la lucha judicial impulsada por paula roldán quien padece esclerosis lateral amiotrófica una enfermedad que progresivamente va inhabilitando sus músculos y que precisa asistencia de oxígeno y personal especializado durante las 24 horas en más temas el gobierno de nicaragua otorgó asilo político al expresidente de panamá ricardo martinelli condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero trascendió que martinelli solicitó asilo político en la embajada de nicaragua en panamá por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida integridad física y seguridad el asilo otorgado al exmandatario panameño tiene lugar a tan solo días de que la corte suprema rechazó un recurso de casación que interpuso martinelli sobre un caso de corrupción en su contra la sentencia que le impone una pena de 128 meses de prisión señala su papel en el uso de fondos públicos para comprar un conglomerado de medios y recibir una participación mayoritaria y un estudio de la organización transparencia internacional ubicó a nicaragua como el país más corrupto de centro américa mientras que costa rica es el mejor evaluado en el istmo académicos lo atribuyen a la ausencia de un estado de derecho en ese país veamos nicaragua es considerado el país más corrupto de américa central y el segundo más corrupto de américa latina según un reciente estudio de la organización transparencia internacional que cada año evalúa a 180 naciones del mundo un país autoritario donde no hay controles donde no hay pesos y contrapesos característicos de una democracia a que la corrupción sea más expansiva y eso es lo que sucede en nicaragua así explica el ex diplomático costarricense ricardo lizano la posición que ocupa nicaragua el país además se encuentra entre los nueve más corruptos del mundo según transparencia internacional lizano refiere que por el contrario costa rica es el mejor evaluado en centroamérica costa rica pues tiene la capacidad de que aquellos que han incurren actos de corrupción sean coartados por la ley además de venezuela y nicaragua en la lista de los países más corruptos aparecen haití siria corea del norte somalia sudán del sur y libia el abogado héctor mairena refiere que hay algo en común entre estos países con respecto a la corrupción el dinero público los recursos son utilizados en beneficio de unas cuantas personas allegadas al régimen en venezuela tal como ocurre en nicaragua flores el gobierno de nicaragua no se ha referido a este informe de transparencia internacional donaldo hernández voz de américa y ahora nos vamos hasta estados unidos padres de víctimas de tiroteos múltiples y expertos en armas consideran que se puede crear un presidente jurídico en el país norteamericano esto después de que un jurado hallara culpable a la madre del autor de un tiroteo en michigan en 2021 veamos jennifer crumbly es la madre del tirador de la secundaria de michigan en noviembre de 2021 el estudiante mató a cuatro compañeros de escuela con un arma de fuego que pertenecía a su familia ahora un jurado halla a la progenitora culpable de homicidio involuntario esta decisión es satisfactoria para manuel oliver padre de joaquín oliver estudiante asesinado en la masacre de parkland al sur de frida en febrero de 2018 expertos consideran que el dictamen deja una huella profunda que marca la responsabilidad al resguardar en casa un arma de fuego y alejarla de personas vulnerables se ve que fueron al campo de tiro y el arma estaba en posesión de la madre y aparte de eso que también se cuestiona de que aparentemente ese tirador tenía problemas mentales había ciertos señales había manifestado ciertas cosas y aparentemente fueron obviadas no solo por los padres sino incluso por gente de la escuela en opinión de oliver el caso de michigan allana el camino para generar conciencia en la población estadounidense sobre la responsabilidad conjunta en este tipo de hechos pero más importante que eso es que muchos padres van a considerar y replantearse el hecho de dejar un arma mal puesta en la casa porque ahora tú puedes ser culpable la condena máxima en este caso puede ser de 15 años de cárcel José Pernalete Voz de América Miami y fracasó el proyecto fronterizo bipartidista en el Senado de Estados Unidos los republicanos bloquearon el plan que incluía la ayuda a Ucrania e Israel el proyecto de seguridad fronteriza bipartidista con aportes de ayuda para Israel y Ucrania no superó un voto de procedimiento en el Senado el conteo final para cerrar el debate quedó 49 a favor 50 en contra necesitaban 60 votos esto deja este proyecto de ley en un limbo difícil de predecir cómo superará primero los republicanos dijeron que sólo darían la ayuda humanitaria a Ucrania e Israel con seguridad en la frontera luego dijeron que no lo harían no lo harían con frontera bueno les vamos a dar ambas opciones vamos a tomar cualquiera de las dos sólo esperamos que puedan aceptar algo el acuerdo bipartidista de 118 mil millones de dólares que fue presentado luego de meses de negociación empezó a perder respaldo entre los republicanos por las críticas que le hizo el expresidente Donald Trump entre tanto los republicanos en la Cámara de Representantes no lograron los votos para destituir al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas la votación estuvo estancada durante varios minutos y al final cuatro republicanos votaron en contra de la medida suponiendo una dura derrota para el presidente Mike Johnson en cuanto al juicio político lo de anoche fue un revés pero la democracia es complicada vivimos en una época de gobierno dividido aquí tenemos un margen muy estrecho y cada voto cuenta los demócratas han calificado las acciones de los republicanos como un juego político en medio de una campaña electoral en la que buscan recuperar la Casa Blanca Paula Díaz Voz de América y se cumplen cuatro meses desde el inicio del conflicto en el Medio Oriente mientras Israel rechaza la propuesta de Hamas para un cese al fuego advertimos que este contenido audiovisual puede resultar sensible para algunas audiencias el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado la propuesta de Hamas para la liberación de los rehenes hay que recordar que esta solicitud incluida la excarcelación de 1500 prisioneros palestinos entre los que 500 eran considerados de máxima seguridad a cambio de la liberación de los rehenes israelíes que son soldados se lea a las extrañas exigencias de Hamas no solo no conduciría a la liberación de ellos sino que llevaría a otra masacre propuesta que Hamas asegura haber hecho a nombre del pueblo palestino en Gaza nuestro pueblo palestino quiere poner fin a esta ocupación y anhela la libertad y el establecimiento de un estado palestino independiente Estados Unidos sigue reiterando su apoyo a Israel y durante su visita al secretario de Estado enfatizó que es imperativo proteger a los civiles y brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitan así lo explicó a la voz de América la embajadora estadounidense en España la manera de salir de esta situación es buscando una solución de largo plazo obviamente Israel pero también el pueblo palestino pueda tener su nación con la certeza necesaria para que esos ciudadanos esos pueblos puedan sentir seguros Rafa el límite sur de Gaza donde han huido miles de palestinos desde el inicio del conflicto es ahora foco de los ataques el más reciente a un vehículo y edificios residenciales en donde cuatro personas perdieron la vida incluido un bebé si los ataques que hemos visto en el norte y en el centro de Gaza ahora se trasladan a Rafa las consecuencias serán catastróficas y casi demasiado catastróficas para imaginarlas Urwa agencia acusada por la supuesta participación de sus empleados en los ataques de jamás del 7 de octubre está esperando los resultados de las investigaciones el secretario general de la organización por lo pronto ha reiterado su apoyo a la agencia y ha dicho que esta es la columna vertebral de todo el trabajo humanitario que se desarrolla en Gaza Pilar Cebrián Voz de América Tel Aviv y ahora vamos a conocer la agenda informativa de Estados Unidos con la periodista de la Voz de América Sofía Pisani adelante la Corte Suprema de Estados Unidos se escucha hoy jueves argumentos orales sobre si el probable candidato presidencial republicano Donald Trump no es elegible para el cargo y debe ser excluido de las boletas estatales debido a su papel en el ataque del 6 de enero del año 2021 al Capitolio de Estados Unidos el caso que se presentará ante la corte aborda si se debe prohibir al expresidente participar en las elecciones primarias de Colorado en virtud de la sesión 3 de la 14ª enmienda de la constitución de Estados Unidos a principios de esta semana un tribunal federal de apelaciones rechazó la afirmación de Trump de que tiene inmunidad absoluta de ser procesado por cargos penales en un caso separado de interferencia electoral Estados Unidos de América contra Trump ese caso fue presentado por el fiscal especial Jack Smith en el tribunal de distrito de Estados Unidos en Washington y resultó en cuatro acusaciones en relación con los esfuerzos generalizados de Trump para anular las elecciones del año 2020 es probable que Trump también apele este caso ante la corte suprema sostiene que las diversas demandas penales y civiles interpuestas en su contra son parte de la casa de brujas de Biden para eliminar a un oponente político afirmación que la casa blanca y los demócratas niegan desde Washington les informó Sofía Pisani Poste América gracias Moisés por ese reporte de tráfico ahora continuamos con más la sensación de frescura natural la suavidad de Harmony jabón frutal Harmony con extractos de frutas frescas suaviza y relaja nuestra piel Harmony da el toque de una ducha inolvidable la maravilla de la naturaleza Harmony frescura natural vamos a más el candidato presidencial por Arena Joel Sánchez emitió un mensaje a través de sus cuentas de redes sociales admitiendo la derrota ante Nayib Bukele del partido Nuevas Ideas según los datos preliminares que emitió el Tribunal Supremo Electoral hasta con un 70.25% de votos escrutados el candidato tricolor tendría un 6.1% de apoyo nada más por debajo del 83.1% de Nuevas Ideas y el 6.9% del FMLN queridos hermanos salvadoreños hoy termina mi entusiasta y activa participación como candidato a la presidencia de El Salvador agradezco a todas las personas que estuvieron toda la campaña como sociedad civil y partidarios para buscar junto a la democracia en El Salvador los votos no me favorecieron pero esto no evitará que siga trabajando desde mi trinchera regresando a la sociedad civil como migrante y empresario que regresé a mi tierra con grandes sueños de crecer juntos desde hoy me comunicaré con cada uno de los candidatos para felicitarlos por la valiente e histórica participación que tuvimos para buscar la democracia en nuestro país Dios bendiga a El Salvador y le dé sabiduría al presidente que la población decidió Nayib Buqueros para llevar a esta nación querida por los mejores horizontes muchas gracias y el candidato alcalde del UFMLN por San Salvador Centro dijo que analizarán si continúan en la contienda electoral debido a cómo se desarrollaron los comicios el 4 de febrero ponen en duda el trabajo del Tribunal Supremo Electoral Desconfianza es lo que han generado en algunos partidos políticos las irregularidades registradas durante las elecciones presidenciales y legislativas a tal grado que candidatos como Simón Paz quien aspira a la silla edilicia de San Salvador Centro bajo la bandera del FMLN ha dicho que evaluarán si participan o no en los comicios del 3 de marzo ya que considera que no tienen garantía que sea un proceso transparente en todo caso la decisión de la dirección del partido la deberá de comunicar el secretario el secretario nacional y nosotros pues también al igual como todo militante vamos a ir acatando las decisiones que la dirección del partido tome en su momento pero mientras eso nosotros seguimos con nuestro plan de campaña por eso como partido vamos a exigir que el tribunal se pronuncie ante esto porque es un poco complicado llegar a un segundo evento electoral en donde continuemos con las mismas prácticas pues eso va a generar desconfianza también e incluso puede generar un ausentismo en la población votante señala que la contienda electoral es desequilibrada les negaron el adelanto de la deuda política que les imposibilitó desarrollar campaña sumado a que la nueva distribución territorial también fue planeada para afectar a los partidos de oposición según considera definitivamente nosotros como partido hemos trabajado esta campaña con una limitante de recursos y el recurso económico ha sido el que ha estado latente que lleva implícito el continuar en el poder y en la práctica se ha venido demostrando que fue una decisión sacada de la manga de la camisa ¿verdad? pero que es lo que hay de fondo de eso ocultar el mal trabajo que los alcaldes y alcaldesas de nuevas ideas han hecho al frente de las diferentes municipalidades el próximo 12 de febrero Simón Paz presentará un pliego de propuestas para los habitantes de San Salvador Centro que estará conformado por mexicanos Cuscatancingo Ciudad Delgado Ayutuxtepeque y San Salvador con imágenes de Juan Castellanos un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos y la candidata alcaldesa por la libertad sur del partido Arena Beatriz Harrison dio a conocer los cuatro ejes fundamentales de trabajo que va a desarrollar en Comasagua y Santa Teclar si resulta electa también reveló a los integrantes de su consejo municipal es reactivar todo el proyecto social de Santa Tecla que desgraciadamente ahorita no existe se van a reactivar se van a reabrir todas las clínicas municipales y se van a hacer en Comasagua donde no hay una clínica municipal todos los centros de niñez y adolescencia que en su momento estuvieron que fueron creados por mi persona se van a reabrir con el objetivo de mantener a todos los niños fuera del trabajo infantil bien es que está bueno Moisés Monía vas a disculpar aquí estamos recordando algo muy divertido pero queremos antes que tú nos digas dónde te encuentras y cuál es el informe a esta hora adelante Moisés creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública vallas publicitarias pantallas digitales mupis y paradas de buses aeropuerto del salvador estadio cuscatlán presenta buenos días así es gracias a viva outdoor les presento el tráfico vehicular en este punto vemos bastante fluidez en la avenida jerusalén con sentido hacia el redondel más ferrer para quienes buscan el paseo general escalón o también si desean continuar por la avenida más ferrer y para quienes van con sentido hacia el boulevard Monseñor Romero o quienes van buscando también la carretera Panamericana está bastante favorable se puede notar una carga significativa de vehículos pero no es para tanto no hay mucho tráfico vehicular en este sector y es que recordemos que hay horas específicas donde el tráfico vehicular tiende a intensificarse en este punto pues en estos momentos vemos bastante normalidad la recomendación siempre haya tráfico o no siempre respetar la señalización de tránsito manejar atento al volante y respetar los límites de velocidad es parte de mi informe desde este punto de la avenida Jerusalén y también de Redondel Más Ferrero con estas imágenes e informe retorno la señal al estudio creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública vallas publicitarias pantallas digitales mupis y paradas de buses aeropuerto del salvador estadio Cuscatlán presento bueno gracias Moisés por ese reporte y nosotros hemos llegado al final gracias por habernos acompañado feliz jueves en fijo adiós hasta mañana primero adiós Música